El problema político, postelectoral y de seguridad en Panteló debe llegar a su fin desde las instituciones y en el marco de la legalidad y el Estado de Derecho. Humberto Cervantes Culebro, asesor jurídico de familiares de Panteló, aseguró que no existen argumentos jurídicos para conformar un consejo municipal. Hace unos días vino un grupo, hace una semana, a pedir al gobierno del Estado se considere el poner un consejo municipal en Panteló. No hay manera, o sea, legalmente no hay manera de que pueda existir un consejo municipal. Hoy, al filo de las, hace 20 minutos más o menos nos avisan de Panteló, será las 12 del día, que un grupo irrumpe o entra al municipio solicitando, haciendo un pronunciamiento donde solicitan al gobierno del Estado que se instale un consejo. La pregunta es, o varias preguntas son, primero, ¿bajo qué argumento legal se tiene que instalar un consejo? El abogado aseguró que no es a través de la violencia y la presión que se debe garantizar la gobernabilidad en Chiapas. Un grupo armado no puede llegar a irrumpir y quitar a un presidente municipal o a un ayuntamiento porque no quiere. Panteló es un municipio que efectivamente ha sufrido mucho, pero no es con violencia, no es con violencia ni es entrando a la fuerza como se va a rescatar la gobernabilidad del municipio. Se ha dado ya mucho tiempo para que se logren acuerdos y en cualquier acuerdo es un ceder y un ganar. Cervantes Culebro también cuestionó el desafuero del presidente municipal electo Raquel Trujillo. El poder legislativo no puede, más que en casos muy extremos, muy, muy, muy puntuales, quitar el fuero a un funcionario que tiene fuero. Pero es porque está probado que efectivamente es un delincuente consumado, que efectivamente ha violado, ha hecho, ha matado. Pero cuando es un proceso, además tan rápido, presunto, claro, además tan rápido, porque fue en horas, pues, o sea, fue en días, de repente ya hay un homicidio y de repente le quitan el fuego y de repente ya no es presidente municipal. Y la pregunta obligada es, bueno, y entonces si somos tan rápidos para hacer un proceso, para armar una carpeta de investigación, porque pasan cuatro meses y con 21 personas que están secuestradas no podemos agarrar, por lo menos para interrogar, por lo menos para interrogar a quienes se llevaron a 21 personas secuestradas. El abogado informó que este martes se registró un conato de violencia en el municipio y al igual que hace cuatro meses, de nuevo, los pobladores temen por sus vidas. Las personas que están ahorita en Panteló viven en el terror total porque no pueden salir, porque no pueden entrar. Es muy grave lo que está pasando. El gobierno, estoy seguro, ya está tomando las cartas necesarias para poder entrar y poner orden y permitir que el ayuntamiento, no estamos hablando de un presidente municipal en específico, que el ayuntamiento pueda empezar a ejercer las facultades que tiene como ayuntamiento. Aquí es en donde los diputados locales del Estado de Chiapas tienen que estar. En estos temas. En estos temas es donde pedimos que los diputados locales, los diputados federales, se involucren y se metan a resolver los temas que tienen con la piel delgada al Estado. porque lo demás está padre y está fácil, pero hay que entrar a los temas en donde hay que definir, hay que obviamente también trabajar los temas de acuerdo que se tengan que trabajar. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.